Este es el 8849 Tank 2. Con este dispositivo podrás ver películas como si estuvieras en el cine. ¿Chido o no? Lo que no es chido es su precio, ya que se encuentra en Aliexpress por $399 dólares. Veamos qué otras características nos ofrece y si vale la pena comprarlo por este precio. Y también puede hacer esto. Algo que se hace imposible de ignorar del 8849 Tank 2 es su diseño robusto, que estoy seguro que no será del agrado de muchas personas. Pero esto también tiene sus ventajas, tales como su resistencia a las situaciones extremas como agua, polvo, golpes, caídas y cosas que por lo general no soportan los diseños elegantes que tanto te gustan. Comenzamos por su parte trasera, donde podemos notar la alta calidad y dureza de su material. Además aquí podemos encontrar sus tres cámaras, las cuatro luces IR, un LED flash dual junto con la luz de camping y con una luz roja de advertencia, la cual nos permite hacer esto. No sé, pero me encanta esta función. En la parte inferior, el 8849 Tank 2 cuenta con el puerto para USB-C, el conector para auriculares, el micrófono principal, mientras que en la parte superior podemos encontrar el proyector y emisor de infrarrojo, del cual hablaremos más adelante ya que es nuestro plato fuerte de la noche. En el lado izquierdo podemos encontrar los botones de subir y bajar el volumen, juntos con dos botones físicos personalizables, lo que significa que nosotros podemos configurar la función de los botones a nuestro gusto. Mientras que en el lado derecho encontramos la bandeja SIM de tres ranuras y el botón de encendido, que también ejerce la función de sensor de huellas tatilares capacitivo, lo que hace que desbloquear tu teléfono sea más fácil. Luego de ver su diseño, tan práctico que puede gustarte como no, veamos que tal está su pantalla. El 8849 Tank 2 cuenta con una pantalla IPS de 6,79 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2460 píxeles, y con una tasa de actualización de 120 Hz, para la fluidez con los juegos y las demás tareas. La pantalla está protegida por un cristal Panda MN228, lo que la hará bastante resistente. Además ofrece muchas opciones de configuración de la pantalla, como la opción de brillo adaptable, lo cual nos ayudará en estas situaciones donde el clima y la luz ambiental puede cambiar bastante. Además cuenta con una opción de luz nocturna, que te permite reducir la luz azul emitida por la pantalla y la tensión en los ojos, ya que nunca está de más la protección de la vista. En cuanto al software, no hay mucho que decir, ya que cuenta con el Android 13 y esas funciones incorporadas que este sistema operativo nos ofrece. Pero lo que debemos comentar sí o sí es su performance o rendimiento. El 8849 Tank 2 cuenta con el famoso y muy usado en los dispositivos de gama media actuales, el MediaTek Helio G99, que en mi opinión es un procesador muy infravaluado, ya que es mejor de lo que todos pensaban. Aunque normalmente lo incorporan dispositivos de muy bajo precio, es un procesador que te puede brindar un muy buen funcionamiento en los juegos y en las demás tareas, y además se ha dado a conocer por su buen rendimiento energético. Este procesador presenta una velocidad de reloj de 2,2 GHz, además está acompañado por 12 GB de memoria RAM, 256 GB de almacenamiento interno, por lo que además de ser un smartphone proyector, nos brindas unas características atractivas por su precio. Pero hay que seguir viendo con qué otras características nos puede sorprender este dispositivo. Si eres un amante de la cámara, esto te puede interesar. Este dispositivo está equipado con 3 cámaras traseras. La principal utiliza un sensor Samsung de 108 píceles, la cual puede grabar video hasta QHD en 30 FPS. La segunda es una gran angular de 16 megapíceles. La trasera es una cámara de visión nocturna de 64 píceles. Lo que significa que cuenta con unas cámaras decentes, pero no son de las mejores que puedes encontrar en esta gama de precios. Pero no creo que vayas a querer comprar ese teléfono por su cámara. En cuanto a su batería, sí puede ser algo que te haga comprar este teléfono, ya que cuenta con una batería de 15,500 mAh. Sí, escúchate bien, 15,500 mAh. Pero si descargas este teléfono, no te preocupes. Además cuenta con un cargador de carga rápida de 66 WAP, lo que garantiza obtener una carga completa en 1 hora y 46 minutos. Que tomando en cuenta los 15,500 mAh que fácilmente te durarán días de carga, es muy poco tiempo de espera para cargar este dispositivo. Pero sé que la función más interesante de este dispositivo es su proyector y eso es lo que te interesa saber. Sí, el proyector funciona bastante bien con una alta calidad de imagen, aunque para que esto suceda debes de estar en la oscuridad. Y puedes ajustar el tamaño de la imagen ajustando la posición del dispositivo. Para activar el proyector hay que usar una aplicación dedicada para esto. Esta aplicación se encuentra en la pantalla de inicio, que cuando la tocas, activas el proyector, cuando la vuelves a tocar, lo desactivas. Es una manera muy práctica de usar ese proyector. La pregunta es, ¿para ti vale la pena?